Continuamos en Habla con ella, 5604-7846-5688-3254 Y corro con el maestro Benjamín Bernal, maestro, escritor, crítico teatral, conservador de una tradición desde el maestro Haro desde hace tantos años De Rafael Solana Benjamín Bernal, qué gusto que estés aquí para hablar de esta 34ª entrega de premios a lo mejor de teatro Cada año hacemos una premiación a lo mejor del teatro del año anterior, en este caso del 2016 Y Doña Fela Fábricas nos presta gratis su teatro Fernando Soler ahí en el conjunto teatral Manolo Fábricas de la San Rafael Y Manolo Sánchez Navarro nos hace la dirección de escena para que tengamos una gran fiesta este día 6 de marzo del 2017 Ya estamos cumpliendo en el teatro de Doña Fela alrededor de 20 años Imagínate todo lo que le deberíamos si nos hubiera cobrado No, bueno, pero bueno, si algo tiene Fela es que ella es parte de la comunidad teatral y así se lo toma Así es, y nuestra agrupación APT fue formada en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes con su presencia Había muchas personas, Ofelia Guilmén, Pituca de Foronda, todas las personalidades de la época Y nos instala el director de Bellas Artes ahí Entonces, a partir de esa época ha ido por varios teatros, el Julio Castillo, el Hidalgo Y ahora tenemos nuestra sede hace unos 20 años, ahí con Doña Fela Fábricas Y este año nos regala números musicales el maestro Gerardo Quiroz y Laura Cortés Ay, vas a tener a Laura Cortés interpretando algo, ¿qué voz tiene Laura? Qué bella voz y qué intérprete, qué actriz Sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo Laura Ajá, ya hemos dado a conocer algunos premios Pero a ver, platica porque tienes cerca de 30 premios, hay nominados, tienes muchas categorías Y bueno, quiero decirles amigos que en esta fiesta del teatro se reúnen pues muchísimas, muchísimas personalidades Nuevos valores y de una vez les decimos que vas a invitar a algunas personas del público Pero no sé cómo pueden ir Puede ser cinco dobles, recomendamos no llevar niños porque se aborre Entonces, se comunican con ellos a través de Facebook, Benjamín Bernal Y ahí les apartamos sus lugares Benjamín Bernal, para que no hablen aquí a la cabina, directo allá, Benjamín Bernal Para que vayan cinco personas que les interese ir a esta entrega de premios Donde van las mejores actores y actrices, directores, intérpretes, dramaturgos, músicos, todo Decimos que es una fiesta de traje Todo el mundo regala algo, así que no se cobra la entrada Nada se cobra Ahí vamos a tener esta noche como productor del año a Sergio Gabriel Como periodista del año, Jesús Chucho Gallegos El Chucho Gallegos Homenaje magno a Sergio Corona Dos personalidades que cumplen años Fred Soldán cumple 50 de actor Y ahí yo dije Fue tenéis que sin membresar de actor Ya yo dije que decía que si partiste de actor Y ahí me iba a hablar ahorita por teléfono Miguel Ángel Valles, 25 años De actor también, Miguel Ángel De actor y de que surbre y que basta Él siempre sale nadando fuerte Fíjate que nos dijeron que por qué no le dábamos un premio a una obra de microteatro Y dijimos no, es muy injusto porque han estrenado como 300 micro obras durante un año Todos los microteatros que hay Mejor analizamos el caso, cuál es el fenómeno del microteatro Quién fue el primero que tomó el riesgo en México Quién lo ha hecho exitoso y a él se lo vamos a dar Es Microteatro México Y verdadero microteatro, lo demás es teatro breve El concepto es teatro breve pero microteatro México Y fue el primero que tomó el riesgo Aventaron ahí una millonada de pesos y van bien Actrices en comedia, no podemos dárselo a una por lo que vamos a escuchar Se lo vamos a dar a todas, mujeres de ceniza Ay, están divinas Silvia Mariscal, Margarita Gralia, María Sorte Están divinas No sabes a cuál irle Yo fui a ver el estreno y bueno yo disfruté mucho de las señoras y de la producción además Quiero decir En latín empate se dice execuo Execuo, claro ¿Qué hicimos? Actuar en monólogo hubo varios Pero uno se comió a todos Pablo Perroni, puras cosas maravillosas Ajá Mejor obra de terror Sin duda alguna El fantasma en el espejo Ajá Ay bueno Y esa adorada Marta Fernanda Es genial Casi todos los que has dicho han estado por aquí en el programa Marta Fernanda que tiene una trayectoria de muchísimos años Hija de otra queridísima actriz Y mamá de una futura actriz seguramente Remontaje Regresar a escena es un riesgo Como la gente ya la vio a veces no va Sin embargo la gente si está yendo a ver Menopausia el musical Sí, claro Luego descubrió Un actor Descubrió Cuál es el primer musical del mundo Ajá Estaba en inglés 150, 200 años de antigüedad Hablaba de temas que no nos interesan para nada Él lo adaptó a México E hizo una cosa muy divertida Que se llama Ayolante Ayolante, extraordinario montaje Que está ahora en el centro de las artes Y el premio se llama El primer musical del mundo Para que lo conozca la gente Claro En su versión 2017 Exacto Pues ese es un avance Sí, es una probadita nada más 10 premios de 30 Los demás los vamos a dar a conocer ahí Siempre le hacemos al misterioso Claro Tratamos de que haya algo todavía oculto Para que vayan Claro, claro Ahora, háblame Tienes aquí Me dice, por favor, que vamos a hablar de esto Después en algún programa en particular De la crítica teatral en México Benjamin, ¿hay verdaderos críticos teatrales en México? ¿De verdad? Te contaré la historia de este libro Entrevisté a Escenología Al maestro Edgar Ceballos Que se acaba de ir Nos cruzamos Ahorita Me tomé una foto con ellos Ahorita lo va a salir Y es que esa es histórica Y le dije Descubrí un hueco Entreeditorial Porque tiene 500 libros publicados Sí, sí, sí Y tiene dos huecos Uno de ellos es La crítica teatral en México Y otro es El impacto económico Del arte escénico En el país Claro Son dos huecos Y prometo yo Tratar de hacer El segundo libro Que he mencionado Y el primero le dije La crítica teatral Y él me dice Hazlo Lo escribí Se lo llevé Me dio dos o tres consejos Por ejemplo Céntrate en crítica No hables de otros temas Céntrate en crítica Y lo terminé Y nunca me dio fecha de salida ¿Qué hice? Pues lo publiqué Y es el libro que tienes en tus manos ¡Guau! La crítica teatral en México Y yo sí quiero Digo, en este libro Sí, de críticos Sí Y ahí están Los últimos 20 años Ajá Están aquí Compendiados Oye Y es Por ejemplo Estela Leñero Fernando Deita Gonzalo Valdés Medellín Estoy hablando de críticos Con un enfoque Un poquito más académico Que tienen una O sea ¿Qué es la crítica teatral? Hay que tener Conocimiento Hay que saber De corrientes Hay que saber De formas Hay que saber De escuelas De técnicas De géneros No nada más me gustó No me gustó Porque decir No me gustó Eso no es una crítica Es una crítica Va más allá Eso es lo que se está dando En este momento En los sitios web Por ejemplo Que surgen Durán un año o dos Y desaparecen Pero se creen críticos Entonces autonombran críticos Y este libro Permite que ellos mismos Se orienten Que se vean en un espejo Y digan Soy o no soy Y que nosotros Lectores de sitios web Que vemos Tele por internet Telesedia Tele abierta Radio Etcétera Revistas Periódicos Sepamos Si es O no es Claro Claro Sobre todo Si nosotros vamos A otros países Bueno me voy a Pensar en Londres Pensar en Nueva York Donde hay grandes Colonias teatreras Que además Hacen una derrama Económica importante Para sus países Es un impacto En el PIB Superior al turismo Impresionante Que nosotros Deberíamos de retomar La crítica teatral Lleva o no Lleva gente A los teatros Es una pregunta Que yo contesto En el libro No somos para llevar Gente No Somos para dejar Testimonio ante la historia Muy bien Y entonces Esto pero también Forma parte Benjamín No me puedes decir Que no La crítica teatral En estos países Que te estoy mencionando Vaya Habla Y te lleva La gente los lee Y les cree Es un periodismo Un poquito inferior Bien Ok Me parece muy bien Muy válido Ahora Nosotros ¿Cómo podemos Aprovechar Esta riqueza Para poderlo convertir En una derrama Económica O entenderlo Porque si es Si no Hubiera una derrama Económica No sé para quién Por lo menos Para los que rentan Los luces Porque ellos Sin ver que pagarles O por los que rentan El audio Cualquiera Cualquiera que abra Un restaurante Está sujeto A una estadística De crisis Peor Si claro Si no No entiendo La pura pasión De pasión No se come Y entonces ¿Cómo es que hay Tanto teatro En México? Porque si funciona Entonces tendríamos Benjamín Tendremos que cambiar La mentalidad De muchos teatreros Pienso yo Luego todos llorar Sabéis que Estamos en crisis Nadie va Todo me duele Nadie me quiere Hay que pensar En el futuro Porque por ejemplo Microteatro Abre una brecha Y otro tipo De productos escénicos Abren nuevas brechas Que por ejemplo Yo vaticino Aquí en mi libro Que Netflix Va a tener Su equivalente A En el teatro Y que yo Propongo que se le llame Teatronet O algo por el estilo Para que quien tenga Una obra La haga video La soba Y cobre Los primeros En este En esta Cuestión Van a tener Una Una experiencia A lo mejor Preocupante Pero Habrá quien le atine Al cómo Y empezar a hacer negocio Las nuevas vertientes De negocios En el mundo Hay que Hay que ponerle Ese loco No hay que cerrarse Para el teatro Siempre serás El teatro en vivo A todo color Y no andan inventando La cuarta dimensión O la tercera Porque ya era Se llama teatro No necesitas lentes Para verlo Mi querido Benjamín Repíteme A qué hora Y en dónde Porque ya se nos acaba El tiempo Es el día 6 de marzo En el centro teatral Manolo Fábregas A las 19.30 Este centro teatral Este centro teatral Es en Velázquez De León 31 En la colonia San Rafael Exactamente atrás Del teatro San Rafael Ahí El 6 de marzo Del 2017 Se van a dar cita A todos los teatristas A todos los periodistas Para mantener viva La llama del teatro Entonces Redes sociales En donde te encontramos Y donde te seguimos Y además Aparte tienes un programa Por televisión Donde hablas de teatro De televisión En internet ¿Dónde? Facebook Soy Benjamín Bernal En Twitter Soy Arroba Benjamín Bernal Sin espacio Entre nombre y apellido El programa de televisión Está en www.astl.tv Pasa los viernes De 1 a 2 Querido Benjamín Vas a tener que venir Otro día Para hablar específicamente Del libro Gracias Lo voy a leer Detenidamente Y con mucho cariño Para poder platicar ¿Qué te parece? Muchísimas gracias Me da mucho gusto Venir a estos programas Conocidos Por personas como tú Luz María Mesa Que sabe de teatro Hace teatro Y tiene sangre De teatro Gracias Benjamín querido Ahí estamos En esta celebración De la entrega De premios A lo mejor del teatro APT Ya me voy Ya nos vamos bombón Gracias Gracias a todos ustedes Por favor No dejes para mañana La butaca Que puedes ocupar hoy De ahí te encargo Usen Usen a los artistas Usen Nos acaben con nosotros Yo soy Luz María Mesa Y te recuerdo Que el respeto Es la base del amor Hasta pronto Muchas gracias Gracias a todo nuestro equipo De producción Esperamos el próximo lunes Gracias por ver el video Gracias por ver el video